Nos llegan multitud de consultas acerca de la desparasitación de vuestros animales y sobre todo a vosotros los padres os preocupa mucho qué desparasitar y cómo desparasitar y cuánto desparasitar cuando estos animalillos viven con nosotros en casa. Os voy a dar unas pautas generales que no debéis olvidar. La desparasitación en primer lugar es más importante que las vacunas porque la desparasitación la hacemos fundamentalmente para que los animales no nos peguen parásitos a las personas. Sin embargo las vacunas van más enfocadas a que los animales no enfermen pero no de cosas que nos pegan a nosotros sino que no enfermen de enfermedades que tienen ellos mismos. Por tanto primera cosa a tener clara la desparasitación más importante que la vacuna. La desparasitación se debe hacer al menos al menos dos veces al año haciéndola idealmente interna en el invierno y externa en el verano. A los que tenéis jardín, los animales salen al campo, tenéis una residencia de verano donde están más en contacto con la naturaleza la desparasitación externa gana importancia porque puede estar en contacto con parásitos externos que van a coger los animales. Utilizaremos pipetas u otros productos que quitan tanto parásitos externos como parásitos internos. Y en invierno es muy buen momento para analizar unas heces del animal que vengáis a consulta con unas cacas y hacer un análisis y una desparasitación específica de cada mascota tendrá sus parásitos y tendrá su análisis específico para hacer esa desparasitación interna efectiva no con productos generales sino con productos específicos para cada mascota. Música Música Música